Gracias. ¿Considera el Gobierno que ha tomado las medidas necesarias para reactivar el turismo en España? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Señora Rueda, compartirá conmigo que el turismo es uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Para reactivar el turismo era necesario, en primer lugar, protegerlo, para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Y tengo que decirle que este Gobierno actuó de una manera rápida y contundente y ello ha permitido mantener cerca de un millón de puestos de trabajo en el sector turístico gracias a los ERTE y financiar más de 10.500 millones de euros a través de la línea ICO. Además, 262.000 autónomos de turismo y hostelerías están beneficiando de la prestación por cese de actividad. Y ahora, señora Rueda, a medida que avanzamos hacia la nueva normalidad, el Gobierno está trabajando para reactivar un turismo seguro. Gracias, señora presidenta y ministra. El sector cuantifica pérdidas de miles de millones de euros, representantes de hoteles y alojamientos turísticos, agencias de viaje, hosteleros, rentacar, comercios, transporte… Muchos autónomos le piden medidas urgentes para salir de la crisis a la que le ha llevado estos tres meses de cierre. Y estas medidas no llegan o llegan tarde. Y el Gobierno no plantea un plan claro para reactivar el turismo. Lo que plantea genera incertidumbre. El pasado jueves usted declaró que se abrirían fronteras terrestres y horas más tarde el Gobierno rectifica. El 23 de abril se encarga al ICTE guías de protocolos y Portugal ya el 24 de abril tenía su sello de seguridad. En esas fechas se habla de corredor seguro Alemania-Austria. Aquí nada. Portugal, Grecia, Croacia se promocionan como destinos turísticos libres de COVID. Y aquí, mientras, Alemania nos veta recomendando no viajar a España. 15 de mayo, imposición de cuarentena para turistas. El sector lo ve como pérdidas del mes de junio y, además, Francia y Bélgica, entre otros países, no la imponen a nosotros. Y cierran fronteras porque, según el país, Sánchez decía que la apertura ponía en riesgo la mejora sanitaria. Pero el señor Sánchez no ve riesgos en los altos multitudinarios del 8M ni en los que se celebran a favor de los presos de ETA. No ve riesgo en su nefasta gestión que lleva al cierre de empresas, destrucción de empleo y pérdida del liderazgo en turismo. Señora ministra, recuérdeles a Sánchez, que no está, al vicepresidente Iglesias, que no está, y a Garzón, el valor del turismo. El turismo, en anteriores crisis, ha sido uno de los motores para la recuperación del sector. Es el principal sector en el que se emplea casi a tres millones de personas. Escuchen cuando les pedimos menos trabas y duplicidades entre Administraciones, menos impuestos, que es lo que siempre defiende Vox y que coincide con lo que el sector demanda. Miles de empresas y autónomos ven amenazada su supervivencia. Tomen en consideración las peticiones del sector. Lean todas las iniciativas que hemos registrado. Y, señora ministra, por favor, empleo y liquidez. Protejamos España. Gracias. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Señora Rueda, empleo y liquidez han sido las medidas que ustedes han votado en contra en este Parlamento. Así que empecemos a hablar de empleo y liquidez. Y mire usted, me decía que desde el Gobierno hemos trabajado sin descanso para proteger al sector turístico, proteger a las empresas, a los trabajadores, y ahora estamos trabajando para relanzar la actividad turística. España cuenta en estos momentos con protocolos adaptados a 21 actividades turísticas para asegurar que España es un destino seguro, no solo para los visitantes, también para los trabajadores y, como no, para los residentes de los territorios que los acogen. El objetivo, señoría, es recuperar la confianza y la credibilidad como destino seguro, porque, si no, señoría, no habrá reactivación del turismo. Y estamos desarrollando, como sabe, una campaña de promoción con el lema España te espera para incentivar el turismo nacional e internacional. Todas estas medidas y otras que estamos trabajando dentro de un ambicioso plan de apoyo al sector, un plan que no solo tiene como objetivo mitigar los efectos del COVID, sino también dar una respuesta a los retos que tiene el sector turístico en un ámbito, por ejemplo, como el cambio climático. Se trata de un esfuerzo en el que todos debemos trabajar juntos, empresas, trabajadores, administraciones públicas y fuerzas políticas. Porque, señoría, el prestigio de España como destino turístico depende de todos, también depende de ustedes, aunque sea más cómodo desentenderse, ¿verdad, señora Rueda? Si tanto presumen de patriotas, si tan defensores de España dicen ser, dedíquense a sumar, señora Rueda, en lugar de arrestar. España cuenta con una fortaleza, lo ha dicho usted, un sector turístico, profesional, que este Gobierno ha protegido, señoría, a pesar de ustedes. Vamos a salir de adelante, señoría, porque España es un gran país. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.